Sigo de Dios ¡Qué fe y esperanza me da a ir! ¡Ilumina Señor a México! No me invitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Hace ver que el camino es tú Guarda tu corazón En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su cielo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante A cada instante A su presidente Bendite Jesús gobernante Bendice suave Bendice suave ¡Oh! Bendice suave A cada instante Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte México Por tu mano bendita en cada ser Santifica Señor a México Bendice sus celos Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su cliente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Gracias hermano